¡Ay, Dios! ¿En serio? ¡Ya ha pasado como una hora! ¡Felicidades! ¡Han ganado la lotería! ¿A dónde se quedaron todos? ¡Ay, pues, vámonos! ¡Divina, Adrián! ¡Ganamos un millón de dólares! ¡Sí! ¡Un millón de dólares! ¡Mira! ¡Tengo un gorro! ¡Entonces, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, Diosito! ¡Tenemos que hacer esto ahorita! ¡Sí, porque no quiero perder mi dinero! ¡Tu dinero es mi dinero también! ¡Entonces, nuestro dinero! Bueno, vamos a ir a planear esto. ¡Ay, bueno! ¡Oh, está bien! ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! ¡Ay, no! ¡Que tú tienes mi gorro! ¡Hola, señor! Mira, este cheque acabas de ganar un millón de dólares y lo quiero más grande. ¡Mira, que toma un gorro! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué podemos hacer! Opción número uno, con cuenta de cheques, pueden retirar su dinero en cualquier momento. Opción número dos, plazo fijo. Esto laquea tu dinero por un tiempo, pero paga los mejores intereses. Opción número tres, en la bolsa de valores, puede retirar tu dinero y también ganas intereses. Bueno, una cuenta de banco no nos va a pagar nada, pero podemos sacar nuestro dinero, pero podemos sacar nuestro dinero, pero nos paga más interés. Y una bolsa de valores nos deja sacar nuestro dinero en cualquier tiempo y nos paga interés. ¡Bolsa de valores! Bueno, hay que irnos. Espérame. ¡Tú tienes mi gorro!